Presenta WowMX.TV ¿Qué tal escandalizabientes? ¿Cómo están? Mary Gómez Ponce de Adora, bienvenida a una nueva semana, edición, nueva cañona de La Escandaliza. Ay, Fabián, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues ya listísimos y con muchísima información. Muchísima. No, hombre, no acabamos. No sé si estoy preocupado, cansado, desvencijado por llegar al buen fin, la piñata, la posada, el año. Ay, Mary, ¿dónde tenemos? ¿Dónde te seguimos? Me pueden seguir a través de mis redes sociales, Mary Gómez Ponce, en todas sus latitudes, ¿no? En OnlyFans, ya estoy abriendo, ya nada más estoy esperando que me acepten mi, este, ya ves que tienes que pasar como un filtro, ¿no? Enseñas lo que vas a mostrar y todo y te dicen si sí pasas o no pasas. Bubi, pecho, a ver, a ver cómo nos va. Entraña, pierna, entraña galáctica, el triángulo de la Bermuda, todo. Y tú, cuéntanos, porque nada más te falta vender mole los domingos. Hija, pues uno buscándose el buen fin, el aguinaldo, el pavo cachetón, ya sabes. Me pueden escuchar en la radio, en el programa Tendencias con Pei Garza, en el 103.3 de FM, 970 de AM, radioformula.com.mx, y por supuesto en peigarza.com.mx, cacheteando a los famosos como esta tarde de miércoles que vamos a armar la escandaliza severa. Y Mary, acabas de decir algo de latitudes. No estás para saberlo, pero yo sí para contártelo y evidentemente para compartirlo con todos nuestros escandalizamientos. Porque, solo esto Mary lo sabe, pero tuve un viaje exprés así, voy, vengo, ya saben. Pues yo estaba muy mono en el aeropuerto, jijijijajaja, ya saben, echando el coffee con la sirena, no sé qué. Cuando de repente, escucho un cuchicheo, ¿no? Pero este cuchicheo así como muy, muy ibérico, muy españolao, muy ole. Pero dije, la Pau Rubio me anda siguiendo, ya ven que anda aquí en México. Pues bueno, no, no era la Pau Rubio, pero al mismo tiempo un acento francés, muy bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Pero el cuchicheo, perdón. Voy, Bouloube, Bouloube. Bouloube, Bouloube, no, nada de Bouloube. No, 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 no. Dos mujeres muy guapas, una evidentemente española totalmente, la otra francesa, que la francesa me remitió mucho a Marta Stewart. Este Lucanfield de clase guapísima, costochérrima, este, bueno, increíble. Cuando de repente, no, sí, dile tú, no sé qué. Son unas escandalizabientes europeas, una de Barcelona, la otra justo de París, ambas pues hablan bien español, evidentemente. La francesa habla el español muy, muy española o muy castellano. Son fans de nosotros. Mandaron saludos. Mandaron saludos, sí. Moni, Milen, una cosa espectacular. Fíjate tú, la escandaliza Ghost Global. Pues sí, oye, ¿y tú qué tal te portaste? Porque qué tal que te estaban haciendo paparazzi, que ahí volándote algo. No, hombre, yo así como, ay, mira, agarro mi, ay, porque sigo en dieta, mi jugodictos. Yo, ay, salud, por el día en que nos conocimos. Qué padre que nos escuchan, quién les ha gustado, qué chisme. Y adivina por quién me preguntaron. ¿Por quién? Cuéntame. No lo podía creer, por Paulín. Y por eso quiero empezar con la Pau Rubio. ¿Qué dijeron? Todavía trabaja, ¿qué hace? Pues me pregunto, o sea, están como muy pendientes porque son Paul Lovers o cómo se llamaba el fandom tú de los Paulinos. Bueno, ni yo sé porque a mí me gusta la Pau, pero el caso es, ay, está aquí en México, no sé qué yo, sí, aquí anda la mujer, no sé. Entonces, cuéntanos, pues rápidamente les conté lo que a continuación les voy a compartir, Mary, escandalizadientes. Cuéntanos. Yo estoy un poco a disgusto, yo soy fan de la Pau, pero el tema de este nuevo, de yo soy, yo no soy, pero a mí. Si no te gustó. A mí no me gusta, cero me gustó, yo esperaba un punch más fácil. Pero la novedad aquí es que sigue alimentando la Pau Rubio, la Pau Rubio sigue alimentando que va a tener una gira, no revelan nombres, con la Guzmán y con Thalía. A ver si esto es cierto. Porque aquí también lo dijimos, Mary, escandalizadientes, que la Pau alista esta gira con su nueva visquera, Sony Music, y con los empresarios que llevan la gira de Enrique Iglesias, Sebastián Yatra y Ricky Martin para, pues la quieren alistar para el 2022. Ella vive estos rumores, estas llamaradas. ¿Tú crees esto posible, Mary? ¿O qué onda? Porque yo no creo que Tommy permita que Thalía trabaje. Para empezar. Para empezar. Para empezar. La pasada, no mala onda. No, no, no. Ella está en su casa, pues haciendo TikTok, entreteniéndonos a todos, porque la verdad es que tiene, si le mete coco, la gente que le ayuda, es como muy creativa, porque no todo es asunto de Thalía, ¿no? Pero yo no veo esa gira entre Thalía y Paulina, no la veo. ¿Qué dirán los fans? ¿Qué nos dicen? ¿Sí les dan ganas de sentarse al lado de uno del otro? ¿Sí harían buena convivencia? A mí sí me gustaría este despeluque, este tijereteo, o estas tres formas de amar y presentarse, en caso que sea Paulina, Thalía, la Guzmán, o si es Paulina y Alejandra Guzmán, o si es Thalía y Paulina. A mí sí me gustaría este duelo de voces, de energía, de mío, ey güera. Oye, y se ve espectacular, ¿no? O sea, la vi con cabello muy bonito, la vi flaquita, la vi en buena actitud, creo, la vi sobre todo en muy buena actitud con todos. Permitió que se tomaran fotos con ella, digo, ella no es este muy, no es rejega para eso, sin embargo, muchos compañeros pudieron tomar su foto con ella, este, comentaron que venía de muy buen humor, vela, en diva, no, muy bonito. En su Instagram, o sea, cuerpazo, mira, aquí, esta se ve muy orgánica porque se le ve un poco la imperfección en esta imagen. Sí. Échenle zoom, y este, pelazo, más delgada, cada vez siento, considero, salvo tu mejor opinión, Mary, se parece cañón a mi Susi, tu lovers, o sea, a su mamá. A su mamá, a su amante. Entonces, mucho, mucho, mírala. No, y tiene que aprenderle, Susana, muy guapa siempre, nunca se le sale un cabellito, conservando siempre su imagen. Me gustó el tono del rubio que trae, así ahora van a decir, ay, ella estaba al pendiente, pero créanme, nosotros como fans estamos, bueno, como gente que la seguimos, estamos al pendiente de su carrera, nos importa hasta qué, qué, qué tono de cabello trae. Mira, aquí andaba en hoy, ayer, sí, claro, me encanta la pawish, pero este tema de yo soy, a mí en lo particular no me gusta, ya lo he dicho aquí, en radio también, con mis amigos, con estos escandalizamientos, international love, no, yo esperaba un punch, más padre, más rancheroso, más movidongo, no sé. Más de fiesta, ¿no? De fin de año, como para, que unos traguitos, como para celebrar, que, pues que seguimos aquí, oigan, que todavía vamos a cargar. Así como ella, muy spicy, muy tabasco, muy, you know what I mean, ya sabes, muy, muy get hot, como su bebé dice, porque también tiene un tequila. Hola, entonces, este, pues a ver qué pasa con la paw rubio, yo no sé, yo no sé, pero, junto con pegado, Mary, tú nos tienes una información de un divorcio, de un Mary que tenga, hablando de pop y redlock, de rock, perdón. Ajá. De Kenny. Oye, qué tristeza, fíjate que me, Kenny me cae re bien, porque esa cuenta, todo, ella es sin filtro. A mí me encanta porque ella dice, oye, pero es que en los grupos a veces hay pleitos, y sí hay pleitos, es que hay veces que se agarran del chongo, sí, nos agarramos el pleito con Paulina, el pleito con Alejandra, ella siempre ha sido muy abierta. Bueno, pues ella ya en la era digital, en la era tecnológica de esto, de tú, yo, el público, estamos conectados, pues resulta que, este, pues emitió un comunicado a través de YouTube donde informa que se está separando. Resulta que después de 27 años de amor con Edgar, quien era su productor, su músico, carga bolsa, llavero, todo lo que era para, ahora sí que el amor de su vida, pues, este, decidió ella terminar la relación porque es abierta y sincera, espérate, a ver. A ver, suelta, suelta, suelta. Me fue infiel, así de, así de sencillo, me fue infiel, y se ve quebrada en algunos momentos, aunque se ve, el video lo pueden ver a través de YouTube, está en su cocina, y dice, dice, no es un break, es una separación, dice, no quiero que haya veneno porque las fans y la gente que la apoya a ella, ya le está tirando hate, ya le están tirando indirectas, malas habladas, como la panini, que al rato hablamos, sí, que al rato hablamos. Sí, mira, qué bonita, muy preciosa. Mi casa, su cocina. Bueno, pues, dice, él sigue siendo parte de Kenny, o sea, no lo va a correr, no le va a dar las gracias, dice, pero sí dice, y con eso abre, que dijo, el día en que me engañes, ese día, te abro la puerta, te digo, te digo que te vayas, qué bonito que nos digan la verdad y no salgan. El amor se acabó, nos amamos, pero debemos de separarnos. Esa actitud es la que todos y muchos famosos deberían de tomar, porque de ahí se empodera, ¿a poco no? Los fans y la gente se identifica y también entienden que ellos son seres humanos que igual sufren, lloran, ¿no? Que tienen que lavar la ropa, algunos no, pero que le tienen que, le sufren. No, claro. Lo mismo pasa cuando salen, pues, videos sexuales o las nudes o algo así. Yo tengo muy presente, pues, varios ejemplos, pero uno es Vadir, cuando por allá de 2010, 2011 salieron estas fotos y video de él dándose placer, pero teniendo cybersex con alguien. Y, ay, sí, jajaja, y él dijo, sí, soy yo. Sí, soy yo. Se acabó. Siguiente, pasaron los años, salieron David Cepeda, igual fotos, video. Pues, sí, fui yo. Se acabó. Video de Paris Hilton, el video de Kim Kardashian. Bueno, Michelle Viet, que acaba de revelar eso con Jordi, este, pues, o sea, y en su momento, pues, sí, sí, era yo. O sea, que sigue en boca de todo, seguimos, este, hablando de eso. Oye, dijo, no he visto la entrevista, ya se acaba el chisme. Exacto, y Kenny está increíble porque, pues, sí, me engañó, yo le dije esto, le puse las peras a 23, las reglas eran estas, ¿no? Bye. Y como dicen los que saben, el que avisa no es traidor. Se le acabó después de 27 años a, pues, a este, a su novio marido, cargabolsa, asistente productor, a la todo y todo, ya sabes. O sea, pues, es que sí, así, la verdad, duele, pero, pero más vale la honestidad, considero. Y sabes qué, se ve cuando se rompe, pero no la ves ni actuada, se ve cuando, dice, le estoy pasando mal. Claro. Y vamos a seguir trabajando y esto sigue, la vida sigue, vamos a celebrar y, pues, adelante. Más, ay, no, amo a Kenny por ese tipo de ejemplos. Digo, luego le dicen amiga metiche con Alejandra Guzmán, pero no me importa. No importa. Mira tú, si la Pau hace gira con la Guzmán, que se sume nuestra Kenny. O sea, estaría un bombazo. Que se dio un palomacito ahí. Sí, un todo y todo, un despeluque, porque imagínate los egos, los trozos de melena, risa, blonda, corta, pelirroja, así como tus mechas, Mary. Mira, bien Petit Red, bien, este, en tendencia tú, trendy al trendy. Oye, Mary, yo tengo una preocupación. Ajá. El tema de, pues, de Octavio, ya ves que se ha dicho. Ay, la mata sigue dando. Ay, sigue dando. Pero cada vez veo esto como, pues, no sé si montaje, no sé si, qué está sucediendo o, 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 ¿cómo se dice? Que no queremos ver porque, no sé. Oye, criticamos, hablamos, salen los videos, salen fotos de él desnudo, ya, este, sin vida, como Michael Jackson, tú, o sea. No, horrible. Como tú lo dices, el fin de semana se distribuyeron a través de un, un, unos, unas cuentas en Facebook privadas de algunos vecinos de las altas, de los altos copetes y altas lomas, allá en el, en el, ahora sí que por el poniente de la ciudad estuvieron circulando algunas de las imágenes. Del caso, pero las más agravantes y las más molestas y las más indignantes era que tenían las fotos del seméfo, donde ya estaba el cuerpo, el cuerpo de, de Octavio ya limpio, donde se veía, pero desnudo. O sea, eso es una, de verdad es vergonzoso, es, ahora sí que es indignante que, que sucedan esto porque no le permiten a la, a la familia ni descansar, ni seguir un proceso, digamos, de exigir justicia porque ya les metieron, ya se enteraron, ya compartieron las fotos. Todos ya empezaron. Le pidieron a la fiscalía que, que les diera explicaciones y casualmente las fotografías desaparecieron de esos grupos de Facebook, pero nadie, no hay ningún responsable, ya ves que hasta se dijo que... Pero aquí las tenemos y no se las vamos a mostrar, por respeto. Por respeto. Y, este, ya ves que la, la, la angara esta de la, 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 la policía, con qué pantalones y con qué descaro salió la mujer a decir, sí, yo tomé la esclava, yo tomé el teléfono, yo compartí las fotos, para que no digan que es una blanca palomita. Y transcurrió el fin de semana y dijeron que había sido detenida ya por el asunto del robo y que incluso ella se aventuró a decir que le había disparado. Entonces, las versiones siguen saliendo, hay testigos quienes aseguran, el que me sorprendió es el de un, un supuesto vecino que de manera anónima dice que él vio como lo detienen, lo chocan, detienen el carro, que es lo que tú dices, que porque si él chocó, no explotaron las, este, las bolsas. Y, este, y dicen que él vio como un policía se subió al toldo del auto aprovechando la, el quemacocos y ahí le disparó. Mucha gente también dice, a ver, ¿por qué si traía un disparo en la cabeza, la gorra está intacta? O sea, se empiezan a decir, porque también dices, bueno, ¿por qué había una mancha de sangre afuera? Sí, ¿no? Porque también dicen que, entonces, la versión que no correspondía, porque la persona que tenían, este, pues, como asegurada en el asfalto, pues, ponle tú que estaba herida, golpeada, lo que sea, pero no con evidencia de sangre, o sea, unas cosas bien raras. No, bien raras y además, bueno, la familia de Octavia a través de una, hizo una marcha, no sé si llegaron a ver las imágenes, si más de 150 personas se reunieron en el Zócalo, preguntaban que por qué no se habían, este, manifestado en el Estado de México. Yo, la verdad, qué miedo. Pero lo que quisieron es hacer un poquito de presión, de presión en Estado, hacer un poquito de presión en presidencia, quien el presidente aparentemente ya se pronunció, sin embargo, habló el secretario del secretario y no les han respondido, no les han dicho nada. Ahorita ya Nerea, por ejemplo, a la novia ya la están criticando porque ella tenía sus redes sociales privadas, las desbloquea para que sean públicas, evidentemente sube su número de seguidores y hace unos días, hace como dos días, hizo un live para defenderse, oye, él hizo desde la cama, pero sin ropa. Ah, ahí tiene el pudor, también. O sea, está abriendo, así cubriéndose con la sábana. Bueno, ponte la pijama, entendemos que estás pasando por un mal momento. Aquí la tengo, aquí la tengo. Estamos, la chava está guapísima, pero está así. Está guapa, mira. No, eso no se puede, no se puede. Tienes que ser más cuidadoso. Creo que ella está viviendo una situación que muchos quisiéramos entender y la abrazamos por la situación que está pasando de perder al hombre que quiere, pero hay que ser cuidadoso. Promociona el homenaje que va a tener Octavio el 12 en la Plaza de las Estrellas, en Ciudad de México. Eso lo promueve, pero no lo haces así. O sea, si vas a hacer algo, o sea, no entiendo, no entiendo. O sea, ve, respeten, empaticen. Y mira, ¿sabes qué, Fabián? Tristemente va a pasar lo mismo que pasa con muchísima gente. Esto no se trata nada más de Octavio. Se trata que cualquiera de nosotros puede ocurrir, le puede pasar una situación así. Ya compartieron parte de las comunicaciones que tenían los amigos con la gente. Oye, nos vienen siguiendo, deténganse. Les decían, nos vienen siguiendo, les recomendaron que se detuvieran, que se metieran a un lugar para que siendo propiedad privada no pudieran entrar. Claro. Pero, a ver, seamos sinceros, ¿sabes? ¿El gobernador ya dio la cara? No. Mira. Las autoridades ya, mira, Mutis haciéndose, haciéndose, pero tonto. ¿Y qué va a pasar? ¿Recuerdas el caso? Esto me recuerda un caso. ¿A qué tú? ¿Recuerdas el caso de Paulette? Ay, claro. ¿Misterio sin resolver? Misterio sin resolver. Eso es a lo que me refiero. Un misterio sin resolver. Resulta que la niña no la encontraron, la encontraron hasta nueve días. Resulta que estaba debajo del... Ese caso ocurrió creo que en 2010. La niña estaba aparentemente escondida o su cuerpo ya sin vida estaba debajo del colchón. ¿Quién era el alcalde? ¿Quién era el, ahora sí que el representante de Whiskey Lucan? Ay, claro. Es verdad. ¿Tú crees que tienen ganas de resolver algo, Javier? No, ahí no va a pasar nada. Lamentablemente no va a pasar nada. En marzo de 2010. ¿Qué pasó? No la señora, no la señora, la mamá de Paulette, pidió una indemnización y bueno, fue hasta la, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y exigió, creo que, quinientos ochenta y tantos millones de pesos por daño moral, porque mucha gente y la, la, las investigaciones la señalaban a ella como una de las responsables por la... Claro, por secuestro, por asesinato y por la creación. Ajá. Sí, sí, aquí está. Y por el ocultamiento. Sí, sí. Es increíble. Aquí lo estoy viendo en la BBC, fiat. Que las cosas estén pasando. ¿Qué es lo que está pidiendo? Estoy en la BBC, la BBC. ¿Qué es lo que va a hacer el papá de Octavio? Se va a ir a Estados Unidos y a través de instancias internacionales va a solicitar y exigir el esclarecimiento de la muerte de su hijo. Ahí ya me enteré que va a ir a Estados Unidos y que va a poner la denuncia porque él está viendo que no va a pasar nada. Entonces ya se está asesorando con abogados en Estados Unidos, al parecer creo que Los Ángeles, y va a interponer una demanda ante organismos internacionales para decir, quiero que las autoridades encuentren a los asesinos, los metan y todo. Porque no sé si viste que había un video en que ya les habíamos compartido, en que ya había sido detenida esta policía quien robó las imágenes, quien había filtrado. Pues resulta que eran videos falsos, que no era cierto y que esta gente no sigue, pues ahora sí que sigue trabajando. Mira, aquí en ese entonces el alcalde era Alfredo del Mazo, como bien lo hemos dicho aquí, hoy gobernador del Estado de México y el presidente en su momento, pues Enrique Peña Nieto. Tu primo, ¿no? Sí, son parientes. Es que está de terror Mary porque, fíjense, paréntesis, les conté al principio que yo venía de viaje y que las escandalidades en las ventas europeas, no sé qué, pues bueno. Como iba en un boy y vengo, pues me fui en mi coche, dejé mi coche en el aeropuerto, no sé qué, no hubo nada, en fin. Entonces ya vengo de regreso en la noche, la noche de ayer, ya me estoy echando el perro, este, jijiji, jajaja, entonces vengo por circuito y me salgo a la altura de, después de Marina Nacional para tomar Río San Joaquín. Bueno, hay como una salida para tomar, insisto, Río San Joaquín, vengo no sé qué, digamos que estaba entre Ansures y la Verónica Ansures, porque hay dos, los divide justo Río San Joaquín para tomar Ejército Nacional y conectar con Río San Joaquín. Ahí vengo, no sé qué, voy pasando y sale de una calle una patrulla, pero veo como el policía me echa la vista, no así de ahorita, y uno siente cuando te va a detener, yo tengo todo en regla, no sé qué, entonces vengo y sí me dio miedo, porque ya era tarde, o sea, tarde eran once, cuarenta y algo de la noche. Enseguida hay una gasolinera y una tienda de conveniencia, dije, pues me meto aquí, o sea, mi reacción fue aquí, pero en el momento, vi cómo me echó el reflector, o sea, para detenerme, no me echó la bocina, y evidentemente el acelero, pues para acercarse a mí, me meto a la gas y tras, ¿no? Y pues se van, me espero un rato, dije, ay, Dios mío, pues si yo no debo nada, no hice nada, pues que no debo de temer, o sea, ay, uno ya no sabe, y estaba yo así, empecé a sudar, no sé qué, qué hago, a quién le llamo, dije, pues, en nombre sea de Dios, va a quedarlo a corte celestial, no sé qué, vámonos, pasó como tres veces, ¿eh? Porque yo estaba estacionado así en el hospital, y vi cómo pasaba, nada más me estaban viendo, esa gasolinera, es esta amarilla azul, bueno, es una shell, mucha, mucha cosa, no sé qué, salgo, y veo, en apagado, ¿eh? Atrás de mí, dije, yo voy a actuar normal, velocidad normal, cuando otra vez, reflector, se pega a mí, y es cuando me echa el bocino, eso soy de, coche gris, porque mi coche es gris, coche gris, y yo dije, ay, Dios, ay, yo, ya, este, no traía el cubrebocas, me empiezo a poner nervioso, pero yo en C, no sé qué, jijiji, jajaja, buenas noches, joven, ¿de dónde viene? No, pues, del aeropuerto, ¿dónde va? No, pues, a tal lado. Bueno, este. ¿Y por qué te andan preguntando? Espérate, este, sus documentos, ah, sí, entonces me enseñaron, pues, que sacas tus documentos, y no los tienen, ya no se los debes dar, o sea, no es una obligación y requisito, así está, es que no la veo, me la permite, no, se la pongo aquí, se la puse en el vitro, ¿no? Así detrás. Ajá. Sí, porque el reglamento dice mostrar más, no entregar. Exacto. Entonces, mi licencia es de la Ciudad de México, es la permanente, la tengo de hace muchos años, y tengo el pelo largo, bueno, en chino, así, David Bisbal. ¿Sí es usted? Sí, no se parece. ¿Cómo que no me parezco? Y no tengo INE, entonces le muestro mi pasaporte, ¿no? Pues, mire, no sé qué, ah, sí es usted, sus documentos del coche, ya, atrás. Mmm, ¿bebió algo? No, y me da risa, pero es que huele a alcohol, y yo, ah, pues, sí, porque traigo mi spray, mi gel, y unas toallitas. A ver, no sé qué, una prueba de alcoholímetro, y me quito el cubrebocas, y le digo, si quiere el soplo, ¿eh? Pero por aquello del COVID, pues, no se puede. No he bebido, o sea, pero yo en tono molesto. No. Oye, ¿y era de tránsito, Fabián? ¿Por qué luego? No, no era de tránsito. Porque luego también. Era Ciudad de México, ya ves que colindo yo entre Estado de México y Ciudad de México. Ajá. Era de Policía Ciudad de México, de estas verdes. Amables, pero en suposición de, tú hiciste algo y te vamos a remitir. Y yo, dígame la falta, dígame la multa. Para hacer la historia larga, me iban a llevar a no sé dónde para la prueba de alcoholímetro. En el momento, no mostré ninguna resistencia, no mostré ningún soborno, no nada. Sí tenía mucho temor porque estaba solo. Y yo, pues, pues vamos, pero nos vas a seguir. Ok, enciendo el coche, le pongo drive y vamos. Espéreme, no sé qué tanto hicieron y me dejaron ir. Está bien, solo por su seguridad le brindamos la atención. Y yo sí les dije, ¿cuál la tensión? De asustarme, de decirme algo que no he hecho, no he bebido, estoy en un tratamiento, estoy a dieta, tengo mis jugos. O sea, de la nada. Y el estómago así. No, mal, mal, yo mal, mal. Escandalizavientes, cuéntenos, a ustedes les ha ocurrido algo así, han sido, ay, se te hace el estómago chiquito. Bueno, hasta vuelvo a sudar, o sea, porque te pueden, ah, pero para esto, lampareando, revisando, todo, pues yo traigo revistas, traigo lo que sea, zapatos, porque uno se tiene que cambiar a veces en el coche escandalizavientes. Entonces, este, no, horrendo, horrendo, imagínate cómo es a estos niveles, bueno, también ya lo he vivido, se los cuento en otro episodio, con la justicia, tanto Ciudad de México como el Estado de México, o sea, estamos de risa, somos de lo peor, corrupción, maldad, somos bien malos en cuanto a sistema. No, era para, yo creo que dijeron, ahorita que nos di una propinita de haya, déjeme que no sé qué. Cuando me dicen lo de la atención, ay, bueno, pues, este, le brindaban la atención, pues, cuando menos un café. Es broma, o sea, no, les dije, pues, les daría del mío, o sea, ya en mi portal, así, pero, pues, no le, así, no le puedo dar oficial porque, pues, COVID, ja, 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 risa, ja, ja. Descanse, buenas noches. No, güey. Ay, no, no, no. Me he echado un arrancón de, vámonos, o sea, de tener pudo, imagínate los niveles. Y eso es lo que también decían en el caso de, de, de este Octavio, que era una policía que no podía ingresar a esa autopista, e incluso ingresó, ¿no? Pero bueno, a ver qué va, a ver qué va a pasar, a ver qué va a seguir. Ay, no, 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 por eso ahora vamos. Oye, pero bueno, este, no habíamos hablado. Ah, no, espérate, antes de ir cambiando el tema, me enteré, ya ves que el famoso C4 Jiménez, pues, es reconocido en redes sociales porque, pues, es amigocho de, de, de mucha autoridad y le comparten las exclusivas. Me enteré en este viaje, tú, que va a tener programa en televisión. ¿Cómo se llama? Carlos Jiménez, ¿no? Carlos Jiménez, sí, también me enteré. Él trabaja en imagen, ¿no? Ah. Trabaja con Francisco Sea. Pero ahora ya va a ser, yo creo que van a ser como, algo como fuera de la ley, duro y directo. Pero recuerden que hace años, bueno, creo que eso ya tiene veinte años. Pero iban naciendo. Y la gente, no, la gente y la, y la sociedad, este, incluso se manifestó en contra de las grandes televisoras para detener ese contenido tan, pues, tan fuerte, tan polémico, tan sangriento. Porque venían de primer impacto, acuérdate, era la referencia. Entonces, también era así fuerte. Tú sí lo verás, verás así como muerto, descabechado y así. No, siento que no, cien... Oye, si nos cuentan las historias como, oigan, busquen en internet, no, dicen que un empleado de la CFE allí en Zahualcoyo, titulado Don B, no puso en un poste de su casa, en un poste de la, de este, de la luz, pues él hasta arriba, en las alturas, hizo un penthouse, fiesta, o sea, un salón de fiestas. Ah, y lo acabo de ver, espérate, sí, sí, sí. ¡Qué bárbaro! Sí, lo vi en... ¿Cómo se llaman? Con nuestros amigochos de Memelas de Orizaba. No, señor, por sus pantalones, hizo un salóncito de fiestas durante la pandemia. Aquí está, aquí está, de Zahualcoyo. Se dice que un trabajador de CFE construyó sobre un poste de luz un minisalón de fiestas. Ya no hay pudor. Miren, escandalizabientes. Ya se lo bajaron, ya se lo bajaron, ya se lo bajaron. De nuestros amigochos de Memelas de Orizaba, aquí está, que nos escuchan y todo, y echan chisme y escandalizan con los otros. O sea, no hay pudor, no hay pudor de a tiro, no, 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 no. Oye, y mientras hablamos de cosas tristes o cosas, este, que no, que no, son de no creerse, oye, que Alberto Vázquez se va a casar, no habíamos hablado de eso. ¡Ay, ten el fútbol! Sí, ochenta y un. Échatelo rápido porque me cae más. No me he hecho nada. Ochenta y un, ochenta y un, que te debe, que te debe. Pues hay fiesta para el dos mil veintidós, porque el señor, después de diez años, después de diez años, ya que vio que la relación se afianzó con su novia, se comprometieron. Sí, iba a ver Bodorrio, ya dijo, este, para todos los incrédulos, me caso por el civil y por la iglesia, este dos mil veintidós. Y, bueno, que ya está a la vuelta. Se lo hago saber a todos mis amigos y a los que no lo son. O sea, ese mensaje fue a Enrique Guzmán, ¿o cómo? Pues yo creo que sí, pero ella era bien chavirula la futura. Sí, ella tiene treinta y ocho, se llevan apenas cuarenta y tres años, ya tiene un niño. Yo pensé que una vida. No, ya tiene treinta y ocho años, se conocieron cuando ella tenía como veintisiete, veintiocho, era su fan, se conocieron al parecer por internet, que tú, ahora sí, que el Yahoo, que el no sé qué, que el Facebook. Ay, no, no, no. Y bueno, se van a casa. Mira, yo siento que lo de hoy es conocernos y deberíamos tú, así, aceptar nuestras invitaciones, ¿qué tal el otro? Al espacio, como las que anda negando nuestro Tom Hanks tú. No, allá está el dating, allá está el sexting, allá está todo en el espacio, allá arriba, no mala onda, ¿a poco no, hija? Sí, fíjate que este Tom Hanks, quien es uno de los actores más queridos, ahora sí que a nivel internacional, aunque tiene sus cositas, ya hablaremos en su ocasión de eso, pero bueno. Jeff Bezos, el dueño de Amazon y fundador de Amazon, le habló y le dijo, a ver, oye, Tom, ¿qué haces? ¿Cómo va a estar el fin de año? ¿Qué planes tienes? ¿Qué no sé qué? ¿Qué fue y qué vino? Oye, ¿por qué no nos vamos al espacio? Ándale, súbete. Nos vamos en uno de mis cohetes de Blue Origin y este, ándale, vente, súbete, que no sé qué. Bueno, Tom, así se quedó como, ¿eh? Pues sí, dijo ya, ya que tú hiciste la película, que no sé qué, que Houston, Houston. Y le dijo, déjame pensarlo, sí, ándale, anímate, sí hay que hacer una preparación, porque hay que hacer una preparación tipo astronauta, aunque nada más vas a, este, no haces toda la misión de un astronauta, sin embargo, tienes que prepararte física, mentalmente, ¿no? Y le dijo, sí, nada más hay una cosa, y Tom, ¿qué, qué, qué, cuál es? Tú tienes que pagar los 28 millones de pesos que cueste el viaje. Ay, 28 millones de pesos, pues sí le alcanza. Ah, hasta yo me hago una tanda, tú. Esos son, 588 millones de pesos, más menos. Ah, entonces son 28 millones de dólares. Ajá. Sí, claro. 28 millones de dólares. Ay, yo dije, pues sí me anda alcanzando, ajá, ajá, ajá. Sí te anda alcanzando. Yo creo que con la tanda del, con el último número de la tanda sí la armamos. Yo creo que sí la armamos, ajá. Pero, pues para que se sumara, ¿no? ¿Quiénes son los que, pues, se han, este, animado a viajar? Pues puro billetudo. Tom Hanks empezó a hacer cuentas. Yo creo que habló con su esposa y la esposa dijo que no, porque le dio las gracias y le dijo que no estaba dispuesto a gastar el 7% de su, de su fortuna, porque él tiene una fortuna valuada en más de 400 millones de dólares y dijo, no, yo me aguanto. Le habló, le regresó la llamada y le dijo, ¿qué crees? La verdad es que no me llama ni mucho la atención, no es algo que yo muera por hacer. No pretendo morirme allá tampoco. ¿Qué tal que se les acaba la gasolina y me dejan a medio camino? Pero dijo, no sé si llevan refresco, papitas o qué es lo que dan en el viaje. Pero dijo, no, yo no me voy. Qué sensatez de este Tom Hanks, ¿no? Pues yo creo un poco de temor. Es que mira, a mí ya me cayó la edad, Mary, porque no sé qué pasaba si era mi estrés o así, tan solo en el viaje que apenas me vio, no sé qué, en el avión. Me dio como el nervio, como el nada, o sea, ideas. Era la emoción de no viajar desde hace tanto. No sé, pero uno acostumbrado a viajar, pero o sea, era una cosa muy, bueno, tanto perrismo que me andan echando, este, me dio algo, ahora ir al espacio tú. Y mira, ahorita estaba entretenido buscando algo de Jeff Bezos, porque, paréntesis, este, la esposa de Jeff Bezos se le ofrece tú a Leo DiCaprio, y ella, y él le dice. ¿La esposa o la ex? No, la, la nueva, la nueva. Mira, aquí están, aquí están, mira. La latina. Mira. Uy, no, no te metas con, yo creo que ya no le da la edad, porque a Leo le gustan de 20 años. Mira, pero cómo se le zangolotea, mira. Ay, no, y le mira, ay, la entera. Mira. Ay, no, 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 no. Disculpen la Olimpia de mi teléfono. ¿Qué tal? Y Jeff Bezos ahí de, o sea. Sonriendo. Y la otra, sí, muy soronda, muy furunda. O sea, no, 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 no. Oye, y hablando de millonarios, tú, lo del dueño de Tesla, que, este, le están pidiendo la. Ay, le piden la billetiza, hablando de dinero, hablando de dinero, fíjate que a Elton, quien hace 20 años, creo que figuraba en una de las, en la lista de los más millonarios, como por ahí por el número 20, o por un número así como despreciable. Y ahorita yo ocupe el lugar número uno. Más o menos creo que tiene 6 mil billones de dólares. O sea, es un, bueno, ni rico Max Pato tiene tanto dinero dibujado. Bueno, pues, este, que, fíjate que la ONU anda muy preocupada por tanto dinero que cuenta el, el dueño de Tesla y le dicen, ¿por qué no regalas un cachito de tu dinero? Ah, caray, confundí, no tiene 6 mil, 6 mil millones de dólares es lo que le piden que regale, para acabar con la, con el hambre del mundo. Y según las Naciones Unidas, esa cantidad serviría para, este, para acabar con esta situación en países de tercer mundo, en todo, en todas partes, ahora sí que en cualquier rincón del planeta. ¿Qué crees que dijo él? ¿Tú qué te imaginas? Dijo, ah, sí, ahí les va la billetiza. Seguramente dijo que sí, y si no, le dijo, ok, sí, pero le do, le pidamosle a alguien más y sumemos, me imagino. Pues dijo, sí, nada más que preséntenme un proyecto donde me digan cómo van a gastar ese dinero y cómo está comprobado que van a acabar con la, con el hambre en el mundo. Claro. Oye, qué fácil. ¿Negocio? ¿Es negocio? Es negocio, es negocio, y qué fácil decirle a los multimillonarios, pues oye, pues los gobernantes están para eso, el señor se ha fletado, ha sabido invertir. Ha trabajado, le ha sudado, le ha sufrido, llorado, se quedó sin nada, luego recuperó su fortuna. Mira, aquí estoy viendo que evidentemente su fortuna rebasa los mil quinientos billones de dólares. Ay, Dios mío. Ay, hay que ponernos en esa lista. O sea, si va a regalar. Oye, tú, pues que le pida la ONU también a la iglesia, o sea, que chetear, negociación, oye. Oye, échate un telefonazo al Vaticano. Oye, este, herederos de Maciel, ¿qué pasa aquí? Oigan, los que tienen sus paraísos fiscales en las Islas Vírgenes Británicas, ¿qué onda? Necesitamos lana, venga de ahí. O sea, así como el príncipe Carlos de Inglante dio lana. Entonces, ¿cómo ven esta resolución? Oye, es que está entre de risa y él como buen negociador y como buen empresario dijo, sí, cámara, yo le entro, nada más díganme el proyecto y cómo lo van a repartir y yo me pongo, ¿por qué? Porque no están para saber los escándalos, saben, pero nosotros sí para compartirlo. Mary me invitó a un proyecto y le dije, ok, ¿de cuánto es el presupuesto? Así también mi dueño de Tesla. Ok, ¿qué onda? ¿De qué se va a tratar? Así. Así hay que ver. Bueno, en las familias, así que vamos a organizar algo, en fin, la tertulia navideña, ok. ¿Qué va a haber? ¿De a cuánto nos to... Lo mismo. Imagínate esos niveles, esas magnitudes. Yo apoyo a mi dueño Tesla, mándame un coche, ya me urge. O sea, no va la onda tú. Oye, se nos está yendo rapidísima esta emisión. Oye, no quiero que se acabe la emisión. ¿Quién es? Dime quién es. Bueno, ya que está... ¿Ve el changazo que se dio? Yo no soy mucho de seguirlo o de estar al pendiente. William Levy. ¿Se echó el guachicol? No, no se echó el guachicol. ¿Se ve ya rellenito? Se ve raro y se ve que los años ya le cayeron. Échámelo. Tiene 41 años. ¿Y dónde quedó ese hombre bello, guapo? Déjate, lo veo. Espectacular. Hácelo, de repente, TikTok, este, Instagram o así. Sí lo veo guachicoleado tú. No sé. Mira, apenas noviembre 5 es la foto. Esa barba con esas canas, no, no le van. Échense su tinte. Oye, el Joss for Men, una cosa simple. Algo, el Grecian 2000. El Grecian 2000. William Levy. ¿Les gustó? Todavía aguanta. ¿Quiénes les gustan? Ahorita, cuéntenos. Mira, aquí se ve guachicoleado. Es foto del 4 de octubre, entra a su Instagram. Ajá. Mira, ok, va. Uno se ayuda de los filtros, va. Pero en este video se ve bien guachicoleado tú. No, 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 no. Oye, y hablando de... Y mira, y le sale de acá una... Oye, vámonos con iluminarias. Hablando de filtros y de guachicoleado. No, rápido. Dime, dime, dime. Hablando de filtros y guachicoleado, ¿qué tal con el desvario de Ludvica Paleta? ¿Sí lo escuchaste? Oye, fíjate que la vi. Ay, Dios mío, están a todos los perros. ¿Qué está sucediendo? Oye. ¿Qué está sucediendo? En el camión de food y de ahí... Bueno, fíjate que me la encontré la semana pasada en el evento que organizó la revista GQ por los hombres del año y a propósito que celebran sus 15 años. Un evento desbordante, todos estamos sedientos de eventos y de saludar y de brindar y de... No, y de sacar trapos. Todo, claro, claro, claro. Y de no dar el botonazo como yo, como lo acaban de ver. Este, pues me la encontré y dije que se hizo Ludvica, que se hizo Ludvica. Ludvica, yo viéndole las manos, el cuello, la cara, las rodillas. Y la vi un poco invadida. Es que en un desborde de gente, ni Mary, mis escándalos. Estaba en una esquina, iba a ser una de las presentadoras, y dije, en cualquier momento Ludvica se va, ¿eh? O sea, su desenfado de el gentío que había. Dije, ahorita va a pegar unos dos, tres gritos y sáquenme de aquí. Oye, mirada, mirada María Joaquina y la sacan. Exacto, dije, ¿qué está pasando? No sé qué. Y si la vi rara tú, a mi Ludvica. Échatelo, échatelo. Bueno, pues Ludvica Paleta aprovechó ese evento para decir que estaba en contra de los filtros de las aplicaciones de los teléfonos. Que no, que deberíamos de aceptarnos, que el amor, que la sensibilidad, que la espiritualidad, que debemos de ir hacia nuestros adentro. Pero, neta, con tanto Botox y con tanta cosa que se ha puesto en la cara, ¿sale con esas cosas? ¿Cómo tienes vergüenza? Bueno, sí tiene vergüenza de andar con ese marido al lado. Tiene, o sea, ¿no? Ahora sí que nada. Con Emiliano Salinas. Con Emiliano Salinas. Yo no andaría con eso. ¿Estás celebrando qué ya tú, como 10 años tú de boda? ¿Cómo se casaron? No me gusta. Esa pareja no me gusta nada, ni ella, ni ellos. Nada, nada. Pero, bueno, ¿cómo, con qué calidad o con qué, ahora sí que con qué cara, con qué trompa, con qué líneas de expresión? Dice Ludvico, critica ser a la gente de los filtros. Bueno, Ludvica, no todos tenemos acceso a un cirujano allá en Las Lomas o en Beverly Hills o en Estados Unidos, en donde sea. O en Milán o en Washington. ¿Eres bien de Looking Power? Claro. O sea, la gente. Se casaron en 2013. La gente tiene la oportunidad, si tiene la oportunidad de hacerse ese filtro, pero, bueno, ya que se lo haga y sea feliz, tú déjalos que sean felices. Pero, bueno, pues. Yo soy de la mina mis corrugado, pero, este. Yoga facial, vamos a ver. ¿Verdad? Se hizo algo porque, sí la vi guapa, pero la vi como más preocupada, más tensa por lo que estaba viviendo en ese momento. Evidentemente, pues, una de las cosas que no se puede ocultar, o algunas, una es el amor, otra es el dinero, y, pues, bien, costó ché. Dime a mi Ludvica, mi blondia, todo lo que daba. O sea, el pedo, el pedo, el pedo, el pedo súper hidratado. Este, bueno, el pedo, costó serrimo también. Pues, que, no, y además, héroe estrés, ¿no, Fabián? También. O sea, tú, tú, tú crees que ella se levanta como cualquiera. Tú crees que ella se levanta como cualquiera de nosotros los sábados y dices, ¿cuánto tengo que lavar? Ay, tengo ahora que levantar. Igual y sí, porque seguramente si ya es orgánico, y, este, pues, hace más cosa, sabor propia de su sexo. O sea, eso yo lo digo, es que analicemos cuando, ¿qué hacer? O sea, lavar, planchar, tender, colgar, sacudir, tallar, fregar, sacar mancha. Ay, no creo que ni toque, no ha tocado un trapeador. ¿Y en cuánto, desde hace cuánto que se casó? 2013, 20 de abril de 2013. No sabe ni qué es un trapeador. Y otra que no sabe qué es un trapeador. Trapeador. Salma Hayek, tú. A ver, cuéntame. Tengo varios chismitos de ahí. Ya ves que, esto venía viendo en redes, ¿eh? Que fue la presentación, la premier de House of Gucci, allá en Londres. Pues ahí andaba mi Salmita Hayek, mi Jared Leto, evidentemente mi Lady Gaga, bien costochérrima. Pero a ver, si tienes tantos millones, tanto séquito que te pueda ayudar, expertos, consejeros, concejales. ¿Tenía la vasilla de escocida o qué es? No, la vi como muy, como que esos cortes a mi Salma de vestido no le favorecen, mira. Mira. O no sé. Ay, no, parecía como caballeros del Zodíaco, ¿no? Mira, está en el dislike. No soy especialista en moda, pero. Ahí. Días antes andaba en Los Ángeles en una gala. Ve, le encanta. Mira. O sea. Ahí se ve más bonita. Se ve más bonita, más costochérrima, pero como que estresada. Mira, aquí sigo en Los Ángeles. Ah, ya se las mostré. Esa ya la vemos. Luego va con Miel en DeGeneres. Mira. O sea, ya lo que le sobra es este guardarropa. Sí, pero como que el tema noventero del Oversize. No. No. Y aquí, digo, ya quisiera yo ese vestido, esas joyas, para ir a una gala así, ¿no? A mí no me gustó en lo absoluto, a salvo su mejor opinión, escandalizamientos. Ustedes son los que saben. Critíquenos, corríjanos. Pero aquí, yo tengo una preocupación, Mary, porque después de filmar y trabajar en conjunto con mi Angelina Yoli, pues ya son bien amigotas tú. Salma y Angelina Yoli, espérate. No, 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 que corra. Exacto, que mi Salma corra, porque la está invitando, que a su cumpleaños, en septiembre, seguramente la va a invitar para el Día de Gracias. Ay, ¿no le enseñó lo de la mordida? ¿No nos contaste lo otra vez? Ajá, le enseñó la mordida. Espérate. Mi Salma huye, hija. Huye porque mi Angelina Yoli es gustosa del hombre ajeno. Quiere, fíjate, tengo aquí, esto sí lo anoté, quiere que mi Salma le preste alguna propiedad. Ya sabes que mi Salma tiene distintas casas, departamentos alrededor del mundo. Tengo un conocido que se fue a la vacation en su casa y le voy a pedir permiso para que me deje contar lo que ocurre. Mira, nos echamos ese y con este cerramos, para cerrar con broche de oro como mi Salma y su vestido. Bueno, pues bueno, mi Angelina Yoli quiere que le preste alguna propiedad el próximo año para celebrar su cumpleaños. Ella celebra su Happy Birthday en junio. Pero Salma, corre, yo sé que nos estás viendo y tu gente también. Corre, hija, porque insisto, mi Angelina Yoli es gustosa del hombre ajeno. Y en una de esas te baja el marido, la fortuna, las casas de moda y todo lo que has amasado, ganado. Ahí tienes a mi Jennifer Aniston. No mala onda, porque es sigilosa, como mi Shakira Cantana. O sea, no se te vaya a meter porque es divaracha la muchacha. O sea, mi Angelina Yoli, digo, también tú, mi Salma, tienes tu buen colmillo. Pero debes ser precavida, mi Salma. No seas malora, pendiente, ponte al tiro. No, que ahora sí, oye, que échese rojos y aviente la llave, ¿no? Para que no entre la otra mujer. Porque pues ya ves mi Angelina cómo ha atacado a Brad Pitt, que le ha dicho de todo. Menos que es guapo. Bueno, que sí es guapo mi Brad Pitt. Pero ya le anda diciendo que es alcohólico, que ella merece la custodia total y absoluta, forever y exclusiva de la ONU. O sea, de sus hijos. Ya ves que tiene alcohólico que nos adopte tú en una de esas Angelina Yoli. Y este, Salma, take care. Take care a lot, my darling. O sea, no mala onda. A ver, cuéntanos a este... No, 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 voy a pedir permiso, porque sí es una... No, suéltalo, no desnombres, no desnombres. No, 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 porque sí nos ve. ¿A dónde fue? Sí, nos ve. Sí, yo sé que sí nos ve. Fue en un rancho de ella. ¿En dónde tú? ¿En dónde? Aquí en América. Porque América es un continente. En Europa, en Oceania. No, en América, fue en América. Ya les voy a contar, porque luego uno anda comiendo con las amistades y resulta que te encuentras a los primos de Salma. Entonces, este... Me encanta. De las cenas más ricas que he tenido, de las conversaciones más agradables, obviamente, ay, ¿y tú a qué te dedicas? Ay, tú, ay, yo vivo del chisme. No, pues, no. Y ellos, pues, yo banquero. No, pues, yo terrateniente. No, así de esas se las lleva los primos de Salma. Oye, pero ¿tú tenías algo, una información de una bioserie? Cuéntame. Ay, ¿quién de todas tú? Porque tengo, a ver, la... De Gloria. Ay, de la Gloria, espérate. ¿Qué se te cayó? Sí, de la Gloria. Aunque no se caiga la protesta. Ya ves que, este, se había planeado, luego se canceló y se retomó la bioserie de Gloria Trevi, bajo la producción de Carla Estrada en nuestra casa Televisa. Fíjate que fue el up front de nuestra casa Televisa y nunca la mencionaron tú. O sea, vienen series, vienen proyectos, vienen proyectos en tele abierta, proyectos en digital, que es el punch. Ajá. Y no viene la bioserie de Gloria Trevi, no vienen los realities, no viene la barra de comedias. Y en cuanto a la bioserie de Gloria Trevi, ya están los castings para ver quién es el marido de Gloria. Que si tú Cuno Becker, que si tú Alex de la Madrid, que si tú Julián Gil, no entiendo por qué Julián Gil, que si tú Osvaldo Benavides, entre paréntesis Nandito, hasta Eduardo Capetillo, tu figura en la lista. O sea, no entiendo. Y se planea que se estrene la bioserie el 15 de septiembre, el 15 de febrero, repito, se espera, perdón, que se estrene el 15 de febrero de 2022, que es el cumpleaños ese día de mi gloria, tú. ¿Será cierto? ¿Crees que alcancen a terminarla? No. Pero bien, decente. O sea, mira, noviembre, buen fin, ya se acerca, fuente. Holiday or nice, 10 de diciembre, se acaba todo, ya todo mundo a bien, o no sé. Desde el 15 todo el mundo ya avienta la chancla y ya está de vacaciones, ya todos engravados. Sí, sí, yo no sé qué, ya que no la hagan, porque van a contar lo que ellos quieren y no la verdad, no mala onda. Ustedes la van a ver, ¿qué les llama la atención? ¿Qué les gustaría ver? Espérate, con este sí hay que cerrar, espérate. ¡Ay! Del Canelo tú, que tú andabas ahí en la pelea. A ver, Canelo, Maná, per, a ver, pelea Canelo, no sé qué. A mí me encanta. Oye, Canelo, ¿qué manera de meterse millones de pesos, de dólares? Tan solo por presentarse, por subir al ring, Saúl Canelo Álvarez se embolsó 40 millones de dólares por subirse al ring, no más, ya llegué. Ok, vamos, súmale, o súmenle, ¿cuántos? 40 millones de dólares solo por subirse, súmenle 140 millones más, súmale 140 millones más, súmale 140 millones de dólares, súmale la publicidad, eso ya ven 300 millones de dólares, ya te marca error. Yo ni me marqué error. Pero el chisme aquí es el oso de Maná, o sea, ¿qué onda con su playback? ¿Mana? ¿Neta? O sea, no entiendo, no entiendo. Bueno, no empecé a entender porque lo vi varias veces, Mary. Tú estuviste ahí, ahorita nos amplias de info. Este, pues que estaban de fondo una canción de Ro Alejandro, la de aceleraste. ¿Qué miraste? Bueno, y el Canelo pregunta, ¿quién puso la música? Ah, él estaba haciendo ejercicio. Y nadie le contesta, repite la pregunta, siguen sin contestarle, y dice, quítenlo, pongan a Maná. Yo, ¿por qué Maná? Yo no entendía. Después entendí que Maná pues iba a cantar, iba a hacer un performance en este mero que tenga de la pelea, y entendí que por respeto, pues va, no sé, si va a llegar en ese momento Fer de Maná, o alguien del integrante, o Alex, o alguien así más de Maná, pues pongan músico. O sea, como buen anfitrión. Empieza a ambientarle, ¿no? Exacto, exacto, y con Maná. Y es por ahí, ok, show lo que tú quieras, el playback de Maná. ¿Por qué, Maná? No entiendo. Tú te equivocaste, era Denise de Calab. Bueno, y guachicoleado, porque también está bien guachicoleado, tú. No, 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 no. No, 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 adelante, Mary, con tus informaciones y recortes. No, es por eso. Ahorita me vino a la mente, Zaggy. Ay, cállate. Muy impresionante. Que anda en mamila, que anda insoportable, que no quiere, que nadie lo voltee a ver, menos la entrepierna, que ya no siente gustoso, cariño, ni nada, de que lo volteen a ver. Ya ves que anda con el pleito de una paternidad ahí, que le andan pidiendo que se resuelva, ¿no? Ay, no, no. Cállate, no, 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 no. Cállate. Lo último que ya vamos a hablar, los comentarios a la Panini. Si usted está, si usted no quiere a la Panini, le cae mal y le encanta el hate, vaya desde una vuelta a su Instagram. Qué risa el hate y el ingenio de la gente para hablarle. Esta Carla Panini hace poquito se volvió tendencia también porque hizo un live en el que se quejaba de la situación con la familia de Luna, la que le decía que eran unos, que era una familia tóxica, etcétera, ¿no? En el mentado, el like, creo que duró 52 minutos. ¿Quién aguanta? Los fans ahí estaban apuros y presurosos y resulta que él empieza, y bueno, ella empieza o sube un video, una foto donde dice, bonito y bendecido día. Pues todo mundo le empieza, bonito y bendecido día, que Dios te guarde y se olvide de ti. De ti, claro. Que este, feliz día, bruja, este, no, todo, ahora sí que como a Brad Pitt le dijeron todo menos bonita. Si usted habla de mal ánimo, dése una vuelta, digo, creo que el odio que esta mujer, yo diría, no ataquen a las mujeres, ¿no? Como mujer yo diría, no ataquen a nada. Pero a esa mujer le encanta alborotar el avispero y poner a pelear a la gente y le encanta, este, me tienen envidia, me no sé qué. No, 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 de verdad el ingenio de la gente, como la, la, este, le dicen que, este, que el diablo y Dios tuvieron un pleito porque no saben quién se quiere quedar con ella. No, 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 pasen, dénse una vuelta y también cuenten, díganle, ay, sí, ¿no? Hay quien apoya. Sus buenas frescas, sí, claro, como todo, como todo. Tampoco, tampoco podemos aplaudir la manera, ah, no, le dice, feliz día, ah, le dicen, yo, yo dije, ay, bueno, hay comentarios buenos, ¿no? Entonces le dicen que tengas bonito y bendecido día junto a tu familia, que no es tuya, que se la robaste a un hombre. ¿Robadora? ¿No? ¿No? Ay, no, no. No, no, y hablando de avispero, levantando polémica y todo el numerito, y ahora sí escandalizar, con esta cerramos porque ya me están diciendo que ya. Vengo muy prep, muy escolar, porque ayer, ayer el, sí, aquí dice, 23 horas, no mala onda, para que vean que estamos en miércoles, 23, no, ya más, ah, ya se me acordó. Bueno, pues salió lo de un avance oficial de Rebelde, donde es un duelo de bandas, miren, miren, y se los quiero poner un poquito, es lo más, ay, pues se cambió. Miren, pero hay temas, este, de Britney Spears, como Oops, I did it again, evidentemente el tema ancla de, de la historia, o sea, Rebelde, mira, Selena, que es Estefanía Villarreal como la directora. Directora. Y este, y pues están en este merequetengue, mmm, ay, se ve tanto espesero, Mary, o sea. Sí, la dirección de cámaras, espérame. Sí, espera. El vestuario. Estoy alterado porque dicen, primera temporada, 5 de enero de 2022, dije, pues, ¿cuántas va a haber tú? Ahí fue cuando dije, bailar mil veces, o sea, ¿cuántas va a haber? Entiendo, porque una historia de más o menos 450 capítulos, no las, no la puedes contar en una temporada de 10 o 20 emisiones, pero, pues, ¿cuántas va a haber tú? Y con esto, vientre espesero. ¿Qué onda con ese abrigo? No sé, pero. Con ese abrigo de guepardo. Mira. No sé. ¿Ah? No sé, no sé, como copia también de High School Musical, como copia de no sé quién. Ay, no. Qué tristeza, qué depresión y también qué calabita. Bueno, pero vamos a estar al pendiente, veremos los primeros capítulos cuando ya los acabamos. Sí, sí. Para acabarnos los. Oye, para que el recorte y todo. La comparación y todo. Sí, claro. Bueno, y ya, ahora sí prometo, murió Ricardo, Ricardo, Enrique Rocha, tú, Rochón, y los de Rebelde le hicieron un videíto de homenaje, el señor Bustamante, ya ves que él daba vida al señor Bustamante. Al Bustamante. Al papá de Diego Bustamante. O sea, ay, que cada vez estoy más cerca de saber dónde vive Cristófero. Ok, ya no le entiendo por qué. Pues lo encuentro mucho por aquí en Prado Norte, así por aquí, este, echando el coffee, este, tus mamás de Chapulteque. Oye, ¿con la mamá o ya sin la mamá? No, con varias mujeres. Que su mamá es muy guapa. Pero es que su mamá es. Él es guapo, él es guapo. Su mamá es muy guapa. La llegaste a ver seguramente con el tema de Rebelde. Y, este, la señora, una, o sea, una mujer de más de 1,75, delgada, como talla 3, europea, y agradable hasta la, hasta el techo y la pared. Y pasa. Y pasa, linda, este, muy atenta con los medios. A mí eso era algo que me gustaba mucho de esta, de, de, de su mamá y de, de trabajar, porque lo conocimos hoy, cuando Christopher, este, pues, no tenía ni la mayoría de edad, ¿verdad? Entonces, ya uno ya está. Bueno, pero ya tiene sus buenos que, mira, si mi Anaí tiene sus 38, Ajá. Poncho cumple 40 en dos años, tienen 38, 37, tampoco son tan chicuelos como uno. Ay, sí, claro. O sea, pero pues eran chiquitillos. Oye, uno iba en el kinder cuando ellos ya, 35 años, es que era el más, uno de los más jovencitos. Sí, 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 sí. Y está guapo, ¿eh? A ver si les hago un paparazzi pronto, porque me lo encuentro seguido. Ya les contaré, ya les contaré. Mary, pues debemos irnos, debemos despedirnos por ahora. Ay, no. ¿Dónde seguimos? Sí, ya, hija. Porque ya, mira. Pues me pueden seguir a través de mis redes sociales, Mary Gómez Ponset. Y también pueden darle like o seguir o ahí les, los atendemos en la, en las plataformas o en las redes sociales de Hello Bonita, que este, hacemos este, campañas digitales, les hacemos su branding. Ahí estamos, trabaje que trabaje, ¿no? Escandalizabiente, síganos. Échenos el follow, aquí brindamos follow. No regáñenos, también díganme, me gustó esto. Sí, exacto. Todo es bonito. Échenos tijera, ¿sabes qué? Vístete mejor, este, Fabián, hazte unas mechas como las de Mary o una cosa así. Pásenos chismes, aquí damos crédito. Damos crédito, pues, oye. Bueno, Mary, nos vemos la siguiente semana. Escandalizabientes, me escuchan en la radio, ¿eh? Con Pegars, en el 103.3 FM, en Radio Fórmula. Vámonos, pues. Adiós. Nos llevan. Nos llevan. Ahí vamos, señores de escandal. Adiós. Wow. MX.TV Wow. WowMX.TV